¿Qué es eso? Uh, algo muy caro, seguro Eh, ¿pero qué le pasa a esto? ¿Y este facherazo? ¡Ey, no me toques! ¿Cuál lado sos vos? No, sí voy a ser Goku A ver, ¿qué más hay en este cofre? Instrucciones para usar el amuleto de gemelitud ¿Lo qué? Creo que se refiere a este amuleto que encontramos ¿Querra decir que encontré yo y que voy a vender? El amuleto los volverá gemelos hasta que completen los desafíos Pasadas las 24 horas no podrán volver a su forma original ¿Qué? ¡Torre fachero, así cuadrado! ¿Pero la verde? ¿Y que hay lugar para un solo circulito en este cóndado? Así que pónete con los desafíos Aquí dice que los desafíos son cosas que tú harías Ahora que lo pienso no sé si va a estar tan bueno eso Mira si te confunden conmigo Ay, pero no sé, cagao Y hablando de eso, me diste una idea Pobre del gilazo que sea el dueño de este baño Esta es tu casa, cuadrado Primer desafío, cuadrado Tienes que hacer bromas como las mías ¿Qué hacen aquí? ¿Qué haces tú aquí? Esta es mi cocina ¡Raja de acá! Estaba preparando algo para comer Pero no encuentro nada Esta es tu oportunidad, cuadrado Cocínale algo especial Ajá, no hay problema, Amanda Espérame aquí Yo te voy a preparar algo A ver, a ver, seguro hay algo especial para Amanda aquí Ajá, lo tengo Un grimaceic ¡Eso mío! Era un regalo para vos Amanda, aquí tengo algo muy sabroso para ti Espero que tenga sed Sí, qué rico, muchas gracias Ahora con el estómago lleno Podré mostrarle uno de mis videos Sí, sí, dale, no hay problema Oh, estaba muy... ¡Ven ahí, cuadrado! Me está cayendo mejor de a poco, ¿eh? Y yo de a poco le estoy encontrando el gustito imitarte Que no se te haga vicio, ¿eh? Si no va a ser un círculo vicioso Maldición Escuchaste eso ¿Qué es así? ¡Oh, no! Esto es terrible, vamos a escondernos ¿Qué? ¿Por qué? ¡No hay tiempo, vamos! ¡Eh! ¿Pero qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos acá? Espera ¿Qué pasó, monstruo? ¡Uno, cuadrado! ¿Caíste? Tú me lo has hecho cientos de veces ¿Te estoy pagando con la misma moneda? ¿Ah, eso es moneda? Entonces yo soy millonario ¡Vámonos, tengo otra idea! ¡Oli! ¡Cuadradito! ¿Qué te pasó? ¿Te ves algo redondo? Es que le pidió al pelucero que le cortara las puntas ¿Quedó facher o no? Eh... No La verdad que no ¿Ah, igual es eso, cuadradina? Eh, sí Seguros son ustedes ¿No es hora de que se hagan algún desafío de 24 horas bañándose? ¡No! ¿No somos nosotros? ¿Algo está liberando mal olor? Perfecto Apostemos a ver quién es el primero que encuentra Y el origen del olor ¡Uh, qué densa! Siempre compitiéndolo Tú no entiendes cómo funciona esto de hacer videos ¡Se necesita acción! Yo soy madre la siastita Pero ustedes vayan si quieren ¡Vamos a buscar el origen de ese olor! ¡Sí! Aquí no es Mmm... Aquí tampoco Aquí tampoco ¡Creo que gané! ¡Uh, qué asco! Salió todo perfecto Ay, creo que toda tu comida está podrida, cuadradina Es una lástima ¡Oh, no! ¿Y ahora qué haré? Bueno, puedo comerla yo si quieres No tengo problema Bueno, es toda tuya No creo que yo la coma ¡Sí! ¡Buena, cuadradón! Creo que mis bromas son mejores que las tuyas No creo porque te acabo de comer un calzatín Bueno, ¿y ahora qué sigue? No sé, son letras raras Parece otro idioma ¿Pero vas a voltear la hoja? ¡Ah! Ahí está Igual no entiendo nada ¡Temenso! Siguiente desafío Persuasión ¿Debo obligar a alguien a hacer algo? Conmigo no es el internet de cuadrado Soy especialista Y no hace nada de lo que me dicen Y de lo que no me dicen tampoco Bueno, no hace nada en general, digamos ¿Qué on this? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué necesitan? No sé a quién puedo obligar a algo Cuenta como alguien esta cosa Más cosas serás tú Yo por lo menos tengo un nombre real ¡Pero qué es lo que te pasa! Silencio, Marta Quiero que me des todas las contraseñas bancarias de la ciudad Cargando, cargando Es imposible Información confidencial No puedo revelar eso No te agregir Debo pensar un plan ¿Algún tipo de hackeo para obligarla? ¿Seguro? Se supone que deberías hacer algo como la haría yo Eso de planear no es lo mío, ¿eh? ¿Qué tal algo así? ¡Dame todo tu dinero! Ay, ya veo, gracias Maqui, gracias Aprovechemos el actin Y dame todo tu dinero Dame todo Te vendo como chatarra Bueno, bueno No hace falta ponerse así Baja un cambio Aquí van Sí, lo logré Mira esta transición que se viene ahora ¡Wow! Ay, serpaduli, ¿no? Avisa cuando haga esa cosa cuadrada Justo me había comido una choripiza ¡Alto ahí! No confíen ustedes dos en un banco No me moveré de aquí hasta no estar seguro de saber lo que treman Mira, Juan Carlos Parece que allí está buscando a la próxima estrella de Hollywood Para ser de policía ¡Ay, mi gran oportunidad! ¡Ya vengo! No se mande ninguna, ¿eh? ¡Ven ahí, cuadrado! Engañar a la policía es de mis mayores habilidades Pero si te encarcelaron cientos de veces Sí, pero por delitos que no cometí Lo re-engañé ¡Ah, inteligentoso que soy! ¡Má no se la obra! ¿Vos decís que tu voz funciona, cuadrado? Estoy intentando hacer cosas que tú harías Que podría salir mal Tú voy a enseñar lo que yo haría en este caso, ¿no? Sería así como ¡Rajar! ¡Ey! ¡Ajá! ¿Así te quería agarrar? Bueno, así o de cualquier forma Pero te quería agarrar Ya mismo te llevo para la cárcel conmigo ¡No, por favor, no! Ah, espera ¿Contigo? ¿Me vas a vigilar? ¡Por supuesto! Ah, sí, entonces Me viene bien cama y comida gratis Después me escapo Sí, eso me dicen todos Pero yo descubrí cómo hacer para que no se escape Ay, ¿cómo? Sacándolo yo mismo de la cárcel De paso, me gano un par de favores Dale, cuadrado Te falta el desafío de no trabajar para ser un digno género mío Ni me hables Mira dónde terminé por tu culpa No fue mi culpa Es porque a nadie le gusta que roben O viste que injusto que te munda ¡Vamos! Están aquí para hacer trabajo forzoso Ay, qué horrible sensación cuando toco la pala Sí, siempre me pasa lo mismo Es horrible trabajar No quiero hacer esto Debo buscar la forma de escapar de aquí ¡Es la actitud, amigui! ¡Eso sucede aquí! No me obligas a enviarte al calabozo Es que no sé cómo se usa esto Ay, pero qué salamín Esto se usa así, mira Ajá, ya veo que bien lo hace, Juan Carlos Gracias Sí, me encanta aprender de los maestros Ay, un poco cansador Pero todo es ella por enseñar Y bien, ¿qué te parece? Creo que hasta terminé tu trabajo Sí, ahora veré que está el pozo Pero desde adentro Es perfecto Nos vimos Eh, bueno Es que ya estaba listo para reinsertas en la sociedad Acá no vio nadie Nadie vio nadie ¿Qué le pasó? Lo logré ¿Y ahora? ¡Ah! Es tu turno, Circulito Ahora tú eres mi gemelo Me quiero mori morido Eh, quiero decir ¡Yupi! Genial, qué divertido Para ser pirijillo Ah, no, hacer otro Aquí dice que tu primer desafío Para ser mi gemelo será Ayudar a alguien Sí, creo que me encanta el idea O algo así ¿Ahí tienes una oportunidad? Sí, creo que puedo ayudar Cargar su cárter y llevamela, ¿no? Ay, no Me refería a ayudar a la cruz a la calle Ah, sí, sí, sí Eso está bien pensado Me confundí ¿La ayudo, doñita? Oh, sí Muchas gracias Eh, ¿no tiene segunda marcha? A mi edad no puedo caminar rápido ¿Y correr? Falta poquito, creo Uh, no tengo todo el día, doñita Vamos a acelerar un poquito ¿Te ayuda? ¡Ese culito! Debe ser más paciente Bueno, encima que la ayudo Ajá, ¿viste? Vale, como ayuda Parece que tienes otra oportunidad de ayudar Seguro necesite que empujemos su auto Sí, ayúdase a dichos Dale, amigo Un poco más Listo, muchas gracias ¡Tengan ese ladrón! ¿Cómo que ladrón? Sí, y tú lo acabas de ayudar a escapar Así que no me queda más remedio que... ¡Más chipriso! Ay, hacía mucho que no decías eso Ay, no, qué mala suerte, circulito Ay, como que tengo ganas de ayudar En algo más, cuadro ¿Dar y ayudarte que venga conmigo? Ay, no, gracias Esto me pasa por hacer salamiada Como hago cuadrado Ay, perdón, pero bueno Puedes aprovechar para hacer el siguiente desafío El desafío de la limpieza Pero sí, es un lujo Ay, no lo creo Bueno, a ver cómo se usa esto Nunca vi una ¡No sirve! Inténtalo al revés Es medio incómodo así Ay, mejor intentemos con el baño ¡Esquipriso! Cuidado, circulito No creo que puedas lavar ese inodoro ¿A qué sí? No pienso quedarme con esta forma para siempre ¡Atrás! ¡Eso es! ¡Create impecable, amigo! ¡Create! ¡Obi, mojilazo! ¡Qué increíble! No puedo creer todo cuadrado Sí, los escribitoiles son muy extraños No, nunca había visto un inodoro tan limpio de cerca Dale, que ya termina el tiempo Y todavía me falta un último desafío Aquí dice que el último desafío Para parecerte a mí es usar la lógica ¿Y esa? ¿Es una amiga tuya? No hay lugar para más personas en el canal, ¿eh? Bienvenidos al reto de la lógica Uh, hacía mucho que no te veía, moquina y tor Sí Volvieron a contratarme por esta vez Les hice un descuento Debemos apresurarnos No puedo ayudarte esta vez, circulito ¡Táquilo, amigui! Me encanta el acertijo ¡Dale, bigote! Bueno, aquí va el acertijo número uno Si viajas en un camión Delante tuyo viaja un avión Y detrás tuyo un caballo ¿Dónde te encuentras? ¡La cárcel, no ve! No, se refiere a la situación del acertijo ¡Ajá, tó, tó, tó Un camión, un avión, un caballo No es una cárcel ¡Ajá! ¡Es un carrusel! ¡Correcto! La respuesta es carrusel o calicita O tío y o como quieran llamarlo Muy bien, circulito ¡Ese es mi gemelo! ¡Sí, dame más, dale! Acertijo número dos Donde puedes encontrar ciudades, pueblos, tiendas y calles Pero no hay personas Ay, ese es difícil A ver, a ver ¿Dónde puedo encontrar todo eso? Déjame pensar, déjame ¡Ah, lo tengo! ¡En un mapa! ¡Correcto! ¡Ajá! ¡Siri, gentilecesio! Ay, se nos acaba el tiempo Apresuratekinator Momentito Déjeme disfrutar mi aparición Acertijo número tres Que es tan frágil Que con solo decir su nombre se rompe Mmm Ay, es muy difícil A ver Casi todas las cosas se rompen con piedra No tengo ni idea ¡Ah, para! ¡Momento! Estoy en la cárcel Tengo derecho un llamado Como gustes Espero que no sigas jugando a los jueguitos Todo el día ¿Qué sucede ahora? Estoy por ganar el torneo, ¿no ven? Más vale que sea importante ¡Ay, me cuadrada y nada! ¿Tienes que ayudarme? O me voy a quedar con la forma del feazo de tu primo para siempre ¡Ey! Está bien, sí ¡Eso fue falta! Decime la respuesta de esto, a ver ¿Qué tan frágil que con Dessy su nombre se chompe? Ay, ¿es en serio? No, en serio no es la respuesta Tiene que ser otra Ay, bueno Te daré una pista ¿Y? Esa fue la pista ¿Qué? No puedo decirte la respuesta Tienes que pensar Aquí va la pista de nuevo ¿Pero me está cargando, va? ¡Ay, sí, Dandy! Lo que es tan frágil que si se dice su nombre se rompe Es el silencio ¡Correto! Muy bien, muchas gracias, cuadradina ¡Gol! ¡Sí! ¡Sí! Qué bien, al fin volvimos a la normalidad Sí, por eso es mejor que no me vean oficiales ¡Rájemos! ¡Ay, ayuda! No me puedo levantar ¿Y eso qué es? ¡Ay, no me puedo levantar! ¡Ay, yo tampoco! ¡Ayuda, ayuda! ¡Guau! ¿Un reloj máquina del tiempo? Es increíble ¿Lo inventó usted, profesor? Sí Pero todavía no está listo para el uso humano Qué bueno que somos figuras geométricas y lo podemos usar, ¿no? No, es muy peligroso La única forma de recargarlo es viviendo 100 años de vida Porque perdí el cargador ¡No es increíble lo que hay ahí! No me interesa lo increíble Quise decir qué curioso lo que hay ahí ¡Oh, eso sí! ¡Dónde, dónde, dónde, dónde! ¡Corre, cuidado! ¡Dónde! ¡Uh, alto reloj! ¡No veo la hora de venderlo! ¿No quieres viajar en el tiempo? Bueno, vamos con esa primero Pero de apolo vendemos A ver cómo es esto ¡Circulito, mira! Hola, niños Me llamo Susana Son muy pequeños ¿Dónde están sus padres? Sí, sí, sí Va a decir mi nombre Sí, suscríbanse y denle like al video ¡Qué divertido! ¡No, vamos, chamajos! ¿Acá? A la torre Yo soy un astronauta Y yo soy un parrillero ¡Qué macho mamá! ¡Raciti, cuadrado! Yo pagaré el incendio y ahora soy un bombero ¡Soy muy joven para morir! ¡Cuadratito, circulito! ¡Tienen que ir a la escuela! ¡No! Nos dejarán tomar jugo y dormir la siestita ¡No! Veo la hora que... ¿Por qué no vamos? ¡Vamos, vamos! ¿De qué vas a trabajar ahora? ¿Ahora? Terminamos la escuela Tenemos que conseguir trabajo y todo eso Recién nos estamos graduando del preescolar, circulito Nos faltan 12 años de escuela aún ¿Y se juega y se duerme como hasta ahora? No, ¿eso ya se terminó? Ni luego que voy a la escuela entonces ¡Dame el reloj mágico! ¡Circulito, andé! ¡Cuálado, tenés un bigotillaro! ¿Y tú tienes una voz rara? Y vos sos raro Hola, chicos Soy su nuevo profesor En esta clase voy a enseñar ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Un pizarrón! ¡Circulito! Mira, está el profesor curioso Si nos ve con el reloj mágico Nos lo quitará ¡Yo no pienso aceptar órdenes! ¡Vamos a tirarle tomates al profesor! ¡Alumnos, comporte! ¡Wow! ¡Qué curioso este tomate! Ya basta, circulito cuadradito Quedan expulsados del colegio En este mismo instante ¡Pero si yo no hice nada! Eso diría alguien que hizo algo Quedan expulsados ¡Retírense! ¡Oh! Con las ganas que tenía yo de quedarme Como soy un muy buen alumno Voy a hacer el caso del profesor Y me voy del colegio ¡Para nunca más volver! ¡Circulito! ¿No se expulsaron de la escuela Hace dos años, circulito? ¿Quiero hacer algo? Tenemos que esperar Se me va a ocurrir una gran idea Y así nunca más vamos a trabajar en la vida ¡Yo sí! ¿Qué? Tenemos que salir de fiesta Para tener inspiración para las ideas ¡Ay! Igual que ayer Hay que ser disciplinado, cuadrado ¡Vamos! ¿Ya se te ocurrió alguna idea? No, me falta inspiración Pásame el agua, cuadrado ¡Epa, epa! ¿Qué están tomando? No me hagan trabajo un feriado, ¿eh? ¿Trabaja de qué si tenés 15 años? Soy el seguridad de este club Y un día seré un gran oficial Y me llamaré Juan Carlos Ay, ¿y cómo te llamas ahora? Juan Carlos ¿Y cuál sería el cambio? ¡Hay demasiadas preguntas! Quedan expulsados por curiosos ¡Vayan para allá! ¡Oli! ¿Vamos de fiesta? ¡No, basta! Aprenderemos a manejar Yo no tengo que aprender a manejar Manejar me tiene que aprender a mí Eso no tiene sentido Lo que no tiene sentido Que todos estos autos Estén yendo en sentido contrario ¡No! El que va en sentido contrario eres tú Ah, eso tiene más sentido Estoy muy nervioso por la entrevista ¿Tiene que decir todo que sí? Hola, yo soy Javiwagi Este trabajo es muy normal Y para nada raro Yo te conoco, Wigardo Soy mi primo Silencio Comienza la entrevista Primera pregunta ¿Quieren trabajar aquí? ¿Sí? ¡No! Están contratados Nadie quiere trabajar Porque está recontrapodrida esta fábrica Hay mucho fantasma Igual le dejo la llave de suerte ¡Circulito, concéntrate! ¿Estás atrasando mi trabajo? ¡Qué aburrido, Keto! ¿Habla por ti? Bueno, vamos ¿A dónde? ¿Aún nos faltan 3 horas de trabajo? ¡Basta, cuadrado! ¡Vamos de viaje! ¡No quiero trabajar más! ¡No me puedo ir! ¡Vamos ya! ¡No! Me quedaré aquí Tengo que trabajar Soy adulto Tenemos derecho a vacaciones Apenas vamos 5 horas De nuestro primer día de trabajo ¿Y cuánto falta esto Si para jubilarnos? ¿Qué haremos ahora? ¿Qué mala decisión tomamos? ¡Sílas, cuadrado, menso! ¡Ahora somos libres! Podemos hacer lo que queramos Sí, supongo que es verdad Somos libres ¡Yuhuu! Hola, señora Le jugamos 2.000 dólares El número cero Porque somos libres Hola, señora ¿Queremos 2.000 dólares de helado? Porque somos libres Nos quedamos sin dinero ya Teníamos eso, nada más ¡Nos quedamos libres de dinero! Y se está derritiendo todo el helado Esta fue una idea malísima, cuadrado Pero si no fue mi idea ¡Shh! A ver si adelanto el tiempo ¡No! ¡Uh, cuadrado! No se puede confiar en vos Y en ti tampoco ¡Eh, pero algo ganamos! ¿Qué? 10 años más Este es el juicio por el caso de Circulito El redondel que chocó contra el mismo poste de luz 15 veces ¡Me opongo, señora! Se dice señoría Y no tiene nada a qué oponerse Debe hablar con su abogado ¿Ese sería yo? Hola, soy el abogado defensor del señor Circulito Y además soy su amigo Circulito es inocente Si de algo es culpable es de divertirse demasiado Y si lastimó a alguien fue a un poste Y si contamos las veces serían 15 Gracias No me ayude tanto, ¿eh? ¡Orden en la sala! ¡Hay un testigo! Soy el profesor Ese círculo es culpable Una vez a mí me robó un reloj mágico Este señor está demente Habla de relojes mágicos ¡Deme! Insolente Curioso, mira para allá ¿Para dónde? Señor juez Ese hombre no se puede concentrar Mucho menos ser testigo de este juicio ¡Orden! Declaro a Circulito inocente ¡Ey! ¿Y el juicio? Oh, qué espacioso que es este lugar Un cuadrado ¿Todo nuestro esfuerzo fue para llegar a este lugar? ¿Pensas que la idea de vivir de YouTube Era no tener que trabajar? Obvio, cuadrado Y esto es parte del plan Pero Circulito Para llegar a ser nominados Tuvimos que trabajar más de lo que trabajamos En la fábrica de Huigardo Bueno, pero si ganamos Usaremos el premio en efectivo Para pagar dobles digitales Y no la va a trabajar nunca más Espero que ganemos Porque el banco ya nos quiere sacar la casa Correx y cuadrado Ya nos sacaron la casa ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Cómo te pensas que pague los pasajes para venir a la permeación? ¡En mi casa! ¡Pero tranquilo amigo! No tienes que preocuparte por tu casa ¿Ahí no? No, porque ya no es tuya Menos mal que Mr. Beast se apiadeó de nosotros Y volvió a comprar nuestra casa Qué lástima que misteriosamente alguien haya Quiado su cuenta de banco justo después ¿Circulito? ¿Cómo puede seguir sacando provecho de los demás así? ¡Mira! ¡Un paso a la... ¡Circulito! ¿Qué sucede? ¡Mi rodilla! ¡Je! Eso se llama karma Y yo que siempre le llame rodilla ¡Ay! A mí también me duele ¡Uy! ¡Laco! ¡Deja de cópiarte! Debemos ir al médico ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¿Y doctor? ¿Es grave? ¿No era karma, cuadrado? ¡Algo así! ¡Es artrosis! ¿Entonces no es grave? Y por su acentuación, sí Pero bueno, hay otro tema ¡Cuadrado! ¿Me trajiste al doctor o termina la escuela? ¡Ay! ¿Qué quieres hacer, Circulito? ¡Júgame a la búsqueda del tesoro! No, la última vez escondiste mi bastón Y luego quedé tumbado como tortuga por una semana ¿Y si mejor visitamos a nuestros vecinos? ¡Tienes razón! Ya prescribió la orden de alejamiento que tienen contra mí Podemos ir ¡Mira! ¡Es el señor deformito! ¡Ulo! ¡Mortal! Llegó el Uber ¡Sí! ¡Mátala nitro! Mi papá se fumó más rápido que esto Adiós, señor deformito ¿Qué andan haciendo sin vergüenza? Oficial Juan Carlos Oficial Juan Carlos Mancha de salsa Juan Carlos Mancha de salsa Juan Carlos Sheriff Juan Carlos Sheriff Juan Carlos ¡Exacto! ¿Circulito? ¿Qué hice ahora? ¡Desactivaste tu tobillera de nuevo! ¡De nuevo! ¿Qué? ¡No! ¡Fue al cuadrado! Yo le iba a decirte que ya se la podía quitar ¿Quitar qué? ¡La tobillera! ¿La tobillera de quién? ¡De circulito! ¿Y ese quién es? ¡Oh! ¡De prima! ¡Ey! ¡Chiculito! ¿Cómo hace? ¡No me ejerciste nada! ¡Chiculito es el nuevo higado! ¡Es una figura de cartón! ¡O sea que ya no le debo dinero! ¡Eh! Bueno, ya casi llegamos a los 100 años Solo hay que soplar las velas ¿Qué? ¿Ya está la cena? ¿Por qué quieres tomar la siesta? ¿Qué pasa? A mí nadie me habla así ¡Respeta tu mayor! ¡Y mi relaj! ¡Oh! ¡Mira la hora! Es retarde para la cena ¿Pedimos comida? Comida, sí Tienes razón Tanta curiosidad me abrió el apetito ¡Sí! ¡Comida! ¡De una! ¡Apaga el cuadrado! Con este control Vamos a pasar 24 horas Viajando por el universo ¡Del anime! ¡Qué bien! ¡Sí! ¿Viste? Me anime a hacer el resto de... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Vale, malísimo Va, eso no es gracioso ¡Dámelo! ¡Dámelo a mí! ¡No pelé! ¡Uh! ¡Mira lo que hiciste! ¡Wow! ¡Me siento Sailor Moon! ¡Y yo me siento algo maria! ¡Oh! Todo porque me anime A desayunar estofado ¡Ah! Bueno, malísimo de nuevo ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡Miren dónde estamos! ¡Esto es genial! ¿Qué más tiene ese control remoto? ¡Ajá! ¡No toques! ¡Uh! ¡Que toques! ¡Oh no! Bueno, sin eso, Botones No vamos a poder volver Así que ahora vamos a tener que recorrer Algunos universos más ¡Ah! ¡Cuádrados son un alien! ¡Encontramos vida no inteligente En otros planetas! No es un alien Bueno, en realidad sí Pero no es lo que tú piensas ¡Es un Namekiano! ¡Estamos dentro del universo de Dragon Ball! ¿Y tuviste tiempo de ir a la peluquería, vos? ¡Ay, qué bien! Siempre soñé con tener el peinado de número 18 Bueno, y sus poderes ¡Yahú! Eh, bueno Practica un cachito más allá ¿Te parece? ¡Sí, culito! ¿Eres un Saiyajin? ¿A quién le da ese salami? ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Saiyajin! Como Goku ¡Uh, es verdad! ¡Mortal! ¡Aaah! ¡Cámen! ¡Cámen! ¡Oh, se me salió un poquito de aquí! Bueno ¿Pero cómo podremos obtener la tecla que nos falta de este universo? ¡Ay, pero es obvio, primo! ¿Cómo obtienes todo lo que parece imposible de obtener en el universo de Dragon Ball? ¿Robándolo? ¡No! ¡Juntando las siete esferas del dragón! ¡Sí! ¿Ustedes mencionaron las esferas del dragón? ¡Uh, anda re mal esto! ¡Está todo glitchado este! Yo sabía que tenía que comprar un original ¡Hola, Kaiosama! ¿Crees que puede ayudarnos? ¿Kaiosama? ¿Vos tenés habitación como del tiempo, no? ¡Eh, sí! ¿Necesitas usarla para entrenar? ¡Eh, sí! ¿Todo sea por entrenar y todo eso? ¿Algunas horas más tarde? ¡Ay, espero que Circulito salga con los poderes necesarios para encontrar las esferas del dragón! ¡Ah, qué candy! ¿Qué tal ese entrenamiento? El entrenamiento de mi sueño fue ¿Tan bueno estuvo que dices que fue de tus sueños? ¡Ah, que me pegué alta siesta de tres años! No soy muy fan de los golpes, pero siempre quise ser parte del torneo de artes marciales ¡Así que aquí estamos! ¡Yo sí soy re-gustán! ¡Venga de uno, giles! ¡Bienvenidos a los nuevos participantes del torneo de artes marciales! ¿Ya pagaron la inscripción, no? ¡Eh, sí, sí, dos veces! ¡Perfecto! Entonces ya pueden participar por el premio más esperado Eh, disculpe, ¿cuál sería ese premio? ¿Acaso no lo saben? ¡Nada más ni nada menos que las siete esferas del dragón! ¡Sí, junto a lo que quedaría! ¡Tráeme a cualquiera que sea oro legano! ¡Perfecto! ¡Tenemos a nuestro primer retador! ¡Ruido de redoblantes y suspenso, por favor! ¡Bueno, bata, vecinos, dale! ¡Bueno, qué poca paciencia! ¡Les presento a Sean Long! ¡Eh! ¡Uh! ¡Cashen Long! ¿A quién le tocaba pelear? La tribuna es para ver todo allá, ¿no? Eh, sí, mejor nos vamos, ¿verdad? Busquemos otro reto, unas carreritas ¿Ustedes querían pelear? ¡Comiencen! Bueno, llegó el momento De una pausa, ¿no? ¿Un descansito? No, de pedirles un deseo ¡Ay, no! Un momento, ¿qué? Claro, quiero pedirles algo Este Sean Long dichado me cae un poco mejor ¿Qué deseas? Bueno, me gustaría que dejaran de pedirme cosas ¿Y cómo se supone que hagamos eso? ¡Ya, dale, tranquilo, amigo! Cerran los ojos, tranquilo, que este no va a cumplir Ay, pero qué copado el rubio este Bueno, ahí va Ahora va a ver este bicho ¿Qué se piensa que recibo órdenes? ¡Ame! ¡Ame! ¡Un culito, no lo hagas! ¿Qué venía después? ¡Ah, sí! ¡Hey! Se supone que los Saiyajin son nobles No debiste hacer trampa Ven un segundito, cuadrado No te va a pasar nada ¡Tuhi! Muy bueno, este poder Ay, debí fijarme en qué hora pasa la próxima nube voladora ¡Sí! Ya tenemos el primer voto mágico ¿Lo presionamos para ver hacia dónde nos lleva? Sí, a la cuenta de tres ¡Uno! ¡Tres! ¡Ah! ¡Eh! ¿Dijiste que la cuenta de tres? Sí, yo dije tres No sabía que quería en orden Sí, me encanta esto Aquí va mi pose ¿Qué les parece? Me parece que me robaste mi ración de caramelito loco Es que no entiendes Aquí en Jojo's Bizarre Adventure Cada uno tiene su pose característica A ver, mi turno ¡Humanísima! A ver, voy yo Bueno, algo así Ey, ¿qué es esto, Stan? Es muy extraño Este no es extraño, es feoso nomás Veamos qué puedo ir Va a ser Oh, ese es Star Platinum No puedo creerlo ¿Puedes verlo? Eso significa que... Así es, conozcan a... ¡Punto Caramelo! ¡Eh! ¡Están facheroso! ¡Ah! ¡Candy! ¿Y qué podrá hacer ese círculo con capo? ¡Ah, que va a escaper por Gil! ¡Mira esto! ¿Y eso? Prepárate, puedo dominar toda la realidad como si fuera un juego ¡Uh, mortal! ¿Y sabe el truquito del dinero infinito, el clapazo? ¡Toma, Gilazo! ¡Allí va! ¡Y abajo, abajo, abajo! ¡Uro! ¡Uro! ¡Ay, ay, ay! ¡Uro! ¡Cabasta! ¿Está bien, tú ganas? ¡Sí! ¿Qué quieren de mí? ¿Necesitamos reparar el control remoto para poder volver a nuestro universo? Yo veo Creo que sé quién puede ayudarlos ¿Qué tengo que reglar? ¡Esto! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Y ahí va a estar el carrito! ¡Ya se consigue en este chico de puerto, eh! ¡No te pases, vivo! ¡Que te voy a reglar en la dentadura, vamos! ¡Ah, bueno, bueno! ¡No te pongas así! ¡Ahí va! ¿Cómo se dice en estos casos? ¡Ah, sí! ¡Tuki! ¡Va, va! Listo, vámonos de acá son medio charos estos tipos ¿Les parece si nos vamos con una zarpada pose? ¡Sí! ¡Tuki! Llegamos al universo de Naruto Es uno de mis animes favoritos ¡Un mortal! ¡Wey! ¡Firmas! ¡Sí, señor! ¡Están lentos para el entrenamiento ninja! ¡Sí, señor! ¡Ni a palo, señor! Lo lamento mucho por ustedes, señor circuleto ¿A qué me van a tener que obedecer? Si quieren recuperar su tecla de control remoto ¿Y no se puede hacer de otra forma? Algo así como un soborno, por ejemplo, digo ¡No! ¿Y un señor soborno? Eso podría ser No, no, digo, tampoco ¿Qué debemos hacer, señor Kakashi? ¡Ay, que la me bota, quizá! Lo primero que deben hacer para aprender a hacer ninjas Es limpiar toda la academia ¿Lo qué? Sí, está hecho un asco ¡Una costa terrible en bode! Pero bueno, esto de ser ninja quizá me sirva para entrar a casa ajena Y todo eso de aporte que hago Algunas horas más tarde Creo que ya está limpio, señor Kakashi ¡Muy bien! ¡Han pasado la primera prueba! ¡Sí! ¡Silencio! Ahora la siguiente etapa de entrenamiento Deben reparar estas tablas de madera ¿Qué? ¿Qué es eso? Es que a los ninjas nos gusta eso de partir tablas de madera con la mano Queda re picantul y... Pero ya no tenemos más Así que tienen que repararlas Esto se está pasando de vivo, me parece A lo invito ¿Algunas horas y dedos machucados con el martillo más tarde? ¿Listo? ¿Ya somos ninjas? ¡Claro que no! ¿Pero qué falta ahora? ¿Qué vaya más? ¿Qué vaya más el lo mandado? De hecho sí Me quedé sin leche y arroz Esto no es entrenamiento Es una estafa Tranquilo cuadrado No tengo ganas de limpiar de nuevo ¡Está usando su chakra! ¡Impresionante! Ha dominado la técnica de los clones de sombra ¡Me quiere morir morido! ¡Montón de cuadrado! ¡Así es! Ahora si crees que soy un verdadero ninja Bueno, vamos a probar tu fuerza y lo sabremos Con la prueba máxima ahora que has dominado tus clones ¡Dale, dale! ¡Que lo sacamos! ¡Es intento! ¡Sí! Ay, nunca creí que ser un ninja fue un trabajo tan sucio Ya solo nos falta el botón de exit Creo que ya sé dónde estamos Espero que cerca de un baño Ya sé, como bastante quitamos de anime en anime Y en cualquier momento me animo ahí atrás de un arbolito ¡Vaya, vaya! Parece que han decidido retarme Eh, no, tranqui, ya no íbamos Entonces supongo que no les interesa esta carta que apostar en el duelo Ese es el botón que nos falta Debemos tener esa carta Ah, la tenés re clara vos, eh No me digas Pues aquí voy ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es el guerrero celta Debemos jugar o comenzar a atacarnos A ver, creo que yo tenía mis cartas ¡Ajá, truco! Ese es otro juego Ah, mala mía A ver, a ver, en vídeo entonces ¿Qué sucede? ¿Están indefensos? Y, mazo ¿Qué opciones barajan? ¡Ajá, ya vas! A ver, chesálame Acá tengo la carta más arpadosa del mundo mundial ¡Uh! ¿Ah, sí, cuál es? ¿El mago oscuro? ¿El dragón blanco de ojo azul, eh? ¡No, Gilazo! El... Es el chamomoscú místico mortal ¿Qué? Dije, el chamomoscú místico mortal ¿Qué es el sordo? Sí, pero es un efecto del anime Quedarnos así como sorprendidos ¡Yare, yare! Ah, muy bueno, muy bueno, ahí va ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Debo buscar una carta para contrarrestar su poder! ¡No te gasté, amigui! Báncame un cachito, eh No sé si está permitido eso, circulito ¡Shh! No sé botonesa ¡Ahí está! Ahí dice bien clarito que no puede ser contrarrestar el enemigo Bueno, eso que vos dijiste antes no puede ser vencida por nadie ¡Ya es picante! ¡Ah, no! Así que ya sabe ¡Echamos mojo! ¡Echamos, Juli! ¡Eh! ¡Uh, no se vengo! ¡Vení acá, no se cagó! ¡A atrapéla! ¡Ah, ya! ¡Eso fue épico! ¡Sí! ¡Uh! Lástima que no se cumplió esto ¿Qué es esto? Ah, ya que estábamos en el mundo del anime Me tiré lance con eso Quizá funcionaba Death Note Cuadradito y cuadradina ¡Circulito! Bueno, no funciona Pero pensé en un plan B de otro anime que también nos faltó ¿Qué anime? A ver si lo adivinan ¡Ah! Tienen capas de videojuegos Deben encontrar la manera de superar las capas para salir Tendremos que usar la cabeza para averiguar cómo salir ¡Ah! ¡No me refería a eso! ¡Sí! Viendo y considerando que no son muy buenos usando la cabeza Dejaré que usen el dado seleccionador ¡Wow! Tiren el dado y vean lo que les depara el destino Bueno ¡Ah! Ah, perdón Me equivoqué de cubo ¡Jeje! Yo no soy un cubo Soy un cuadradito No tengo profundidad Siempre tan superficial ¡Wow! Impar, les toca un poder ¡Mortel! ¿Cómo hacemos esto? Ay, qué cosa ¡Ah! ¿Qué hay eso? ¿Por qué fue? ¡Era una jodul y cuadrado! ¡Ságueme la corriente! ¡Ay! ¡Rayos! ¡Ay! ¡Rayos! ¡Ah! ¿Cómo salimos de aquí? ¡Ay! ¡Lo tengo! ¿Qué tenés? No, me refiero a que ya sé cómo salir Mira, es la primera máquina arcade de la historia Tal vez si la hacemos funcionar se abre una puerta o algo ¡Marchando! ¡No esperas! ¡Funciona! ¡Qué mufa! ¡Qué so cuadrado! Bueno, parece ser que solo debíamos recargar la capa para salir En realidad quemaron todo el sistema de esa capa Van a tener que pagarlo ¡Pónelo a mi cuenta! ¡Tú no tienes cuenta! ¡Uy! ¡No me di cuenta! ¡Ah! Tira a veces, igual va a ser la tuya ¡Qué amable fue Crash en darnos estas manzanas! ¡Igual re voltero para largar la fruta! ¡Oh! ¡Esta capa es sobre Five Nights at Freddy's! ¡Uy! ¿Tenemos que juntar cobre? Creo que debemos intentar rearmar uno de los animatrónicos ¡Listo! ¡Me refería a armar uno de los animatrónicos del juego! ¡Pero este está más facherazo! ¡Me parece que te caes a pedazos! ¡Fallaste! ¡Me parece que no, eh! ¡Mejor comencemos! ¡Pero como que no hay chanca! ¡Tal vez le falté corriente! ¡A ver! ¡Uy! ¡Funcionó! ¿Eh? ¿Cuádrado? ¡Sí! ¿Estos robots no serán así como Shemalik, no? ¿Qué hacemos? ¡Hácete cargo, Cuádrado, vos y papá! Parece que necesitan un poco de ayuda ¡Tomen! Les dejaré arrojar el dado ¡Genial! Les dejaré usar la nueva y renovada ruleta de objetos ¡Es la misma de antes! ¿Qué tiene de nueva y renovada? ¡Ja! El cartel dice nueva y renovada ¡Es nuevo! ¡Jijijiji! ¡Joystick universal! ¿Qué se supone que hagamos con esto? No lo sé, piensen ¿Ya terminaron de hablar? Sí, gracias por esperar No, por favor, no hay por qué ¡Estrue! ¡Ah! ¡Un loco, contrólate! ¿Qué pasa? No puedo moverme Tienes el control del animatrónico, Circulito Ahora puedes hacer que nos liberen ¡Un mortal! ¿Con cuál dejo que das tú y el cuadrado? ¡Circulito! Temperatura en niveles críticos En español no te la sabes Hace mucho calor para trabajar Sí, hace mucho calor Estamos cerca del infierno ¿Dónde? No se ve muy bien dónde estamos Parece como si todo estuviera tapado por... ¡Ay! ¡Son cucarachas! ¡Eh, loco! ¿No era de videojuego esto? Eh, sí, pero al parecer Estas consolas son un nido ideal De cucarachas cuando se calientan ¿Cómo saldremos de aquí? Ahí les va a dar Tal vez tengan suerte ¿Y su objeto especial será? Es muy peligroso ir solo ¡Tomen esto! ¿No tenían un formacito mejor? Tal vez con esto podamos encantar a las cucarachas Con esta ocarina Nosotros o Carina No sé quién es Carina Pero que lo haga ella nomás No hay drama Ay, parece no gustarle ¡Cóllate mejor! Déjame a mí ¿Qué sucede? Sí, las cucarachas se fueron No, para, queda una en tu cara Ah, no, no, en tu cara Oh, es Tetris ¿Qué juego de porcaria? ¿No te gusta el Tetris? No, ¿por qué? No sé, nunca encaje ¿Qué se supone que debamos hacer? No podemos mover las piezas Y está a punto de completarse Hola, chicos Lamento informar que si no superan la capa Antes de que se llene Perderán el desafío Automáticamente ¿Qué? Es loco, es su trampa Lo siento, yo no hago las reglas Bueno, un poquito sí ¿Qué? Nada, nada, buena suerte Está por llegar al final Tenemos que hacer algo Mira, cuadrado Ahí tiene un lugar Donde encaja justito No lo sé, se ve pequeño Me da algo de mierdito No, ¿qué te dije? Bueno, al menos nos gané algo de tiempo ¿Qué queremos ahora? Me olvidé de darles el dado Para ver qué objeto o poder les toca Rápido que las piezas siguen avanzando Bueno, bueno, ¿eh? No me apures tampoco Ahora recibirán el poder de la telequinesis ¡Morte al cuadrado! ¡15 teles! Nos quedamos con dos y vendemos el reto La telequinesis es la capacidad De mover objetos con la mente ¡Guau! Más mejor entonces Ahora sí, los veo más rato ¡Vamos, circulito! Ahora debes poder mover los bloques ¿Qué haces, circulito? Si la pantalla se completa, perderemos Va, nervioso, yo tranquilo Dejaste un enorme círculo, circulito ¿Ahora cómo lo completaremos? ¡Ahí te voy! ¿Ya ves cómo sí encajas con este juego? Oh, llegamos a gártelo, bam, bam Pero no hay nadie ¡Circulito! Mira si alguien nos observa y se molesta por tu broma ¡Era una brambuli, cuadraduli! Bien, veo que sobrevivieron a la capa de Tetris ¡Re easy el desafío este! Me alegro que se estén divirtiendo Porque estas capas son las más complicadas ¡Oh, no! De hecho, para esta capa les daré doble tirada ¡De una! Digo, ¡de dos! Para Cuadradito le toca el poder de vista de águila ¡Ah, puedo ver objetos que están ocultos a la vista! ¡Ey, muchachetera! ¡Ah, no, pará! Veo que las pinturas comienzan a cobrar vida ¡Oh, oh! Los gartos de Ben Ben están despertando Pero no son gartos, no van, van Porque no van, van Sino que vienen, vienen ¡Larga el poder rápido que no hace fiebre! Tu poder es forma de monstruo ¿Me voy a convertir en cuadrado? ¡Pero déjame escuchar! ¡Vamos, circulito! Transformate en algo que nos pueda ayudar Mientras busco la salida Pero justo tengo ganas de ir al baño ¡Justo ahora! Y bueno, cuando llega, llega ¡Uh, ya sé! Escribidi, escribidi Escribidi, papá, papá Bueno, supongo que eso funcionará Ahora, ¿dónde está la salida? ¡Me encontré! ¡Vamos, circulito! ¡Mátele que se pudrió todo! ¡Qué hiciste! ¡Tapa el baño! ¡Mortal, mira cuál va donde están todas las consolas de la historia! ¡Guau! ¡Eh, amiguli! ¿No me regala una para la casa? ¡Circulito, no sabemos si es amigable! Parece que quieres que juegues Al vez si le ganas, superemos esta capa ¡De una! Mira que no es ejerzo Pero por ser bote doy clase ¡Ah, no, para! ¡Que estamos jugando! ¡Oh, no! ¡Circulito está jugando contra un hacker! ¡Olis! Veo que llegaron a la última capa Y su último desafío ¿Cómo se supone que le ganemos a un hacker? ¿Cómo? Pero si nos dijo que era un jugador pro solamente Bueno, cuando lo buscamos No encontramos mucha información sobre ese sujeto Tanto tiempo cuadradito y circulito ¿Qué sobo? No me reconocen Soy yo No, ¿qué haces de tu tiempo? No, no te acuerdas, ¿verdad? Eh, no No importa Ahora que los tengo aquí No los dejaré escapar de este desafío Hasta que me venzan en todos los juegos ¿Qué te pasa? Sabía que intentarías algo Así que le puse pegamento al mando ¡Eh, pero es trampa! Si usa pegamento y mucho más Si jugamos en un juego, ¡belea! ¿Por qué trampa? Y porque pegas más ¡Oh, maldísimo! ¿Qué hacemos? Solo queda una opción Que en sus últimas tiradas salga algo Que los ayude a vencer a este robot ¿Resiste, circulito? Le ayudaba en camino Sí, vos tómate tu tiempo Tampoco es como que puede ir muy lejos El poder de circulito será... ¡Hacking! ¿Un mortal? Aún no es suficiente ¿Sabes con cuántas inteligencia artificial hablé Para poder aprender cada patrón y algoritmo Del mundo de los videojuegos? Eh, con un 7 Ahora me toca a mí Otro objeto es el objeto más difícil de obtener Que tocó la... Revista de videojuegos antigua ¿Guau? ¿Y qué se supone que haga con esto? Entonces se usaban para informar sobre juegos y trucos Pero busca Debe haber algo que les sirva a... Circulito Algo como... Me temo que ya recibieron demasiada ayuda hoy ¡Ey! ¡No escaparán nunca! ¿Y cuadrado para hoy tiene algo? No encuentro nada Hay demasiada información retro Creo que lo tengo Se ríndense y disfruten la eternidad jugando videojuegos Eh, no es malo eso, eh ¡Hasta su fin! No, deja mejor otro día Circulito, presiona arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, ¿ve a...? ¡No! ¡El código para mí, no! ¡Nos revimos! ¡No! ¡Uy! ¡Lo logramos! ¡Felicidades! Bueno, eh... ¿Quién tiene hambre?